¡Suscríbete al canal! Y pues vamos a comenzar a platicar de esta estación fotográfica que se realizó Neri Por eso decíamos que es una combinación de los instrumentos de fotografía con Camino al Éxito Y pues ambos son colaboradores de esta mañana Y qué bueno que hayan conseguido hacer esta estación fotográfica Primero que nada, pues cuéntenos cómo surge la idea Bueno, la idea surgió aquí en el set Estuvimos platicando en una de las grabaciones Y quedó en el aire hacer la sesión fotográfica dentro de tu portada Entonces esta semana le hablé a Neri Concertamos la cita Y desarrollamos una sesión exitosa Y el resultado lo traigo acá Que esto se lo voy a entregar de manera oficial a Neri También lo podemos ver Lo traje digital para que nada se está bien Y me gustaría que Neri nos contara la experiencia que estuvo en el estudio Y todo lo que vivió Que vivimos juntos Sí, muy bien, Miguel Bueno, la verdad es que quiero decirle que el trabajo que hizo Miguel es altamente profesional Este... Desde que uno llega al estudio de Miguel Él lo atiende a uno con lo que empieza como a relajar Se pone música como ambiental para relajarlo Para que el trabajo que se va a hacer Porque el trabajo que él hace sea lo más agradable posible Luego pues entramos al estudio de fotografía Y él toma una gran cantidad de fotos Miguel, ¿cuántas fotos me tomó usted? Yo aquí tomo como unas 150 fotografías ¿150 fotografías? Nunca lo habían fotografiado tanto La verdad que no Yo creo que ahí el alma se me fue Como decían antes unos locos Que el hombre perdía el alma en la fotografía Sí, uno es loco No tiene alma Entonces este... Y luego lo que más me gustó es que Yo he tenido experiencias con otros fotógrafos Y algunos fotógrafos no le permiten a uno Que intervenga en la selección de la foto final O de la foto que a uno le gusta Una vez a uno le dije yo Yo quiero ver todas las fotos y elegir las que me gustan a mí Y me dijo ¿Qué? ¿Quieres hacer mi trabajo vos? O sea, ¿qué te pasa? No, eso yo lo voy a hacer Yo lo voy a elegir No, yo quiero ver porque Entonces Miguel entiende que el cliente soy yo Él es el artista, ¿de acuerdo? Pero el cliente soy yo Entonces vimos las 150 fotos que me tomó Ahí mismo Y hicimos un proceso de selección Que él me iba guiando En el proceso de selección Y luego lo filtramos Entre él y yo Íbamos eligiendo las fotos De cada... O sea, de las 150 fotos Las dividió en diferentes grupos Y de cada grupo íbamos eligiendo Las mejores fotos Y ahí lo vemos pues bastante formato Lo íbamos diciendo Pero hubo así como fotos en las que tal vez Se hubiera más relajado Sí, exacto Hubieron cualquier cantidad de poses Se disrupción es así Pero aquí uno elige Según Miguel me decía ¿Qué quiere proyectar usted? ¿Qué es lo que quiere proyectar usted? En una... Si vaya, si usted se le dio a una revista Porque esto es como salir en una revista En la portada de una revista Entonces él me dijo ¿Qué quiere proyectar usted? Bueno, yo soy un hombre de negocios Y además soy una persona que da entrenamientos Entonces debo ser un poco formal ¿No? En la... Porque si fuera... Si me dedicara a otra cosa quizá no ¿Verdad? Si fuera un artista como usted por ejemplo Creo que saldría de contra... Una vez más interesante también Es que podemos comentar que él llegó a subir E involucramos a la niña Que por cierto se cortó a la altura Para que nos ayudara a la elección Y a la fotografía Y un punto importante que también quiero resaltar La relación entre una buena fotografía Y un buen diseño gráfico Y aquí quiero mencionar el trabajo que hace Y yo me lo fascina Porque el diseño es de él Y realmente es que él se ha encantado Sí, yo estoy realmente encantado con el trabajo que hicieron Y para que ustedes tengan una idea El fondo que aparece ahí no es el fondo real Es un fondo blanco El que realmente tenía atrás Y todo el diseño que hizo Diego El mismo Miguel es realmente increíble Me ha encantado mucho Ahí aparecen las dos empresas De las que yo soy director y comente Que es Elite Training Y TGF Carlos Que es una compañía de transporte internacional de carga Así que realmente yo quedé Muy satisfecho Y yo invito a las personas que nos están viendo Ya sea hombres o mujeres Que quieran proyectar su imagen Que quieran, digamos, que estén en negocios O en otro tipo de situaciones O usted le quiera regalar Usted señora a su esposo Le quiera dar un regalo Para hacerlo sentir importante O usted esposo A su esposa Para hacerlo y sentirlo como una estrella Como yo me siento ahí realmente En esta portada A mí me siento como que fuera una estrella O sea, es un gran regalo Que pueda dar Y qué bonito Yo creo que ya en esta ocasión Hemos hablado de esto con Miguel Y yo creo que todos Nos imaginamos tener Nuestra sesión fotográfica En algún momento de nuestra vida Y además de sí, ¿no? Que al final se vea el resultado Con datos destacados, ¿no? De uno como persona Y yo creo que está bastante bonito La gente que nos está viendo Puede animarse también, Miguel A que haga una sesión fotográfica Y verla De esta mañana Aquí el punto es Tener la idea Y tomar acción Lo que yo he mencionado Siempre tener velocidad Entre la atención No dormir Y tener una tela pública Y verla Sí, eso, ¿no? Que tenemos las ideas Pero nosotros mismos Nos encargamos Que no de ser O de matarlas No Y hacer la sesión Estamos para eso Quiero contarles algo Que hay que estar Algo detrás de esta fotografía De cómo llegué yo a la televisión Yo llegué a la televisión Porque vi a Miguel en la televisión Miguel y yo somos amigos Éramos vecinos Nuestras oficinas eran vecinas Hace un tiempo Ahí nos hicimos amigos Y un día lo vi en televisión Y le dije A Miguel, ¿cómo es usted? Y me gustaría salir en televisión Hablando de las personas Y todo eso Le llamé para decirle ¿Usted cree que eso sea posible? Déjeme hablar con Cintia Digo O sea, que estas personas aquí Son las que hicieron realidad Que yo El sueño de salir de la televisión O sea, como dice Miguel Del pensamiento A la acción Pensé Le dije a Miguel Miguel le dijo a Cintia Cintia después Me entrevistó a mí Y sin muchas cosas Cintia me dijo Sí, véngase tal día Y ya Porque es una mujer de acción Sin mayor protocolo A lo mejor se equivocó conmigo A lo mejor me equivoqué O con los dos O con los dos Sí, no, no La verdad que para nada Estamos muy orgullosos Si ustedes pueden acompañarnos Semana a semana Y no solamente Porque estén aquí con nosotros Si no por todo lo que le transmiten a la gente Tanto como conocimientos Yo sé que la gente Por ejemplo Está muy agradecida Por los consejos que da semanalmente En Eri Porque sí nos sirve De hecho nosotros mismos Aquí en el canal En el programa Nos hemos aplicado Igualmente Miguel Que es un gran colaborador Durante nueve años Y pues estamos muy orgullosos De que nos acompañen Y pues aquí tenemos Ya la portada Imagino que Nelly La va a ir a colocar A su frente Bueno, claro Sí, la vamos a enmarcar Vamos a ponerle En un lugar de nuestra oficina Ahí donde se vea Porque realmente es un trabajo Que se le da muy, muy Y pues Miguel Gracias ¿Cómo podemos contactarnos Si no se quiere Nos pueden encontrar A la fuente Ahí está toda la inauguración Que se le va a poder llegar A nosotros Ahorita tenemos Conociones especiales Y le deseamos Una feliz unidad Y un súper próximo Claro que sí